En temas serios y deliciosos y nos acompaña Wendy Baxter, ella es gerente de calidad del Intercontinental Miramar y también nos acompaña su excelencia el señor Pedro Amado Robles, embajador de Guatemala en Panamá y vienen para hablaros de algo delicioso que va a estar ocurriendo próximamente, un festival gastronómico de comida de Guatemala. Yo le estaba comentando al señor embajador que tengo hace más de como 15 años de no ir a Guatemala pero lo que yo recuerdo aparte de ciertos lugares maravillosos que ustedes tienen es su gastronomía que es fabulosa y esto lo vamos a poder disfrutar aquí en Panamá. Bueno, primero que nada muy buenos días a todos, yo, bueno, su excelencia, el señor Pedro Amado Robles y el señor Giovanni Cherabona que es el gerente del Hotel Intercontinental Miramar, tenemos el gusto de poder darle la bienvenida, vamos a estar celebrando lo que es la independencia de 197 años de la República de Guatemala. en la cual se va a estar celebrando a partir del 11 al 14 de septiembre y lo vamos a estar celebrando con este festival gastronómico que es a partir de las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde. Tiene un precio especial de 28 dólares más impuesto y bueno, para los chicos o los más pequeños de la casa posee lo que es la mitad de precio. Oye, me gusta. Pregunta, señor embajador, ¿por qué se caracteriza la gastronomía de Guatemala? Bueno, buenos días Marcela, Erika y Wendy, así como al público televidente, muchas gracias por la oportunidad que nos dan el día de hoy de poder proyectar uno de los grandes exponentes y embajadores de Guatemala que es la gastronomía. Nuestra gastronomía pues data, es una experiencia más que secular porque tenemos desde la época precolombina ya platillos elaborados que han venido trascendiendo a través de la historia. Y sumado a ello, después del descubrimiento de América, se fusionaron algunos sabores como los ingredientes europeos, asiáticos, africanos. Entonces, es un espectáculo ver cocinar y más que todo cuando degustas, lo disfrutas, ahí sí que pues con todo el paladar. Sí, así de que pues es un corolario de nuestra gastronomía. Guatemala tiene más de 362 microclimas que produce distinto tipo de productos agrícolas y que pues esa es la razón de los secretos de nuestra gastronomía. Y esto es precisamente, se va a estar dando este festival en el marco de la independencia de ustedes. Así es. Este es la quinta edición del Festival Gastronómico Guatemalteco. Estamos celebrando el 197 aniversario de independencia, por lo cual los invitamos a ustedes, a la comunidad panameña, a la comunidad guatemalteca residente en este país y pues a todas las personas que viven en este bello país para que nos puedan acompañar y disfrutar. Claro que sí. Con mucho gusto iremos. Me gustaría que usted me educara un poquito. Cuénteme un plato así de Guatemala que a usted le guste bastante y que me diga, no te lo puedes perder. Bueno, un plato muy típico es, por ejemplo... Está pensándolo mucho, sé que hay muchos, ¿ah? ¿Te gusta dulce o salado? Salado, salado, salado. Bueno, está el pepian. El pepian es... Tiene como ingredientes el ajonjolí. El ajonjolí. El calabaza también. Sí, la semilla de calabaza, nosotros le dimos semilla de ayote, se muele, tortilla, la tortilla, la tuesta, la tortilla quemada y una variedad de chiles. Y precisamente por el nombre de ají en Guatemala se le dice chile, el chile huaque, el chile pasa, hay una variedad de chiles. Entonces, todos estos ingredientes se doran al comal de barro, se muelen con piedra. Como se hacía desde... Como se hacía antes. Hace muchísimo tiempo, ¿no? Y esta combinación, pues, viene con un pepian de tres carnes, porque puede tener carne de res, carne de cabro y de pollo. Él está hablando de esa lluvia. Dependiendo de la ubicación geográfica, ese es un platillo muy tradicional que lo vamos a tener acá. Muy bien, ¿me puede decir algo dulce ahora? Bueno, está el mole. ¿Qué es el mole? El mole es... Plátano maduro, mole. Plátano maduro, chocolate. Ahora, recordemos que el cacao, el cacao era típico de la región. Total. Aún antes del descubrimiento de América. Era la moneda de los mayas. Claro. Y pues tenemos el dicho de que cuando alguien llegaba a visitar a otro y le preguntaba a qué vino, y se vino a pedir cacao. Ah. O sea, iba a pedir dinero. Ah, salió de... Entonces, el cacao es un producto que se da en toda Mesoamérica y en Guatemala, pues, tiene especial... Entonces, ese cacao se muele igual y se le echa un chile que se llama chile pasa, que es un chile dulce. Entonces, cuando lo comes, el chocolate tiene una explosión de sabor picante. ¡Wow! Y sumado a ello tiene ajonjolí. O sea, es una... También lo vamos a tener como plato especial en el festival. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en el Miramar Intercontinental para traer todas estas tradiciones, que los sabores sean similares con, obviamente, el chef que encabeza todos estos platillos que vamos a degustar en ese festival? Sí, casualmente tenemos dos chefs invitados desde Guatemala. Ah, ok. Sí, el señor Carlos Cruz, que es un chef muy reconocido, y también el chef Diego Telles. Los dos hacen una mezcla entre cocina gourmet y criolla. Ok. De allá, mucho de la tierra del Quetzal, ¿no? Así es. Exactamente, pero más que nada queremos resaltar los sabores. Incluso el día de inauguración vamos a tener una degustación por parte de Spirit Wine Group, en el cual vamos a degustar una hora antes de iniciar lo que es este festival gastronómico, el ron guatemalteco, y que podamos empezar a poder disfrutar un poco más de estos sabores. Así es. Claro que sí, me gusta mucho más. Bueno, tenemos, quiero aprovechar para poder agradecer a los patrocinadores Spirit Wine Group, tenemos también al Hotel Intercontinental, a Copa, y pues a ustedes también por darnos este espacio. El programa gastronómico incluye una cata de rones. Guatemala, pues es el cuarto productor a nivel mundial de azúcar del mundo. Y dentro de los productos derivados de la extracción de la caña de azúcar se da el ron. Tenemos ron Zacapa Centenario, que es una de las... Zacapa muy popular alrededor del mundo. Sí, tenemos XO Zacapa, que es un poquito, una alta gama de la misma presentación, ron colonial, ron botran solera. Entonces tenemos una variedad de rones que vamos a tener la oportunidad de hacer esa cata de rones. Una pregunta, ¿cómo se hace la cata de rones? ¿Se hace a la roca o se mezcla con algo? Supongo que es a la roca, ¿no? O es frío, ¿cómo se hace? El sommelier tiene una técnica especial. Comienza con la explicación de dónde vienen los rones, después los olores, y se va probando uno por uno. Ahora, el mejor ron es el que a ti te guste como tú lo prefieras. Exacto. Me gusta. Anda inteligente. Es importante que, repitamos, que hay que hacer reservación o algo para ir a este festival gastronómico. Siempre recomendamos hacer reservación para poder darle la experiencia que el cliente o comensal se merece. Tenemos un número de contacto que es el 214-1000 en la extensión 6073. Y allí nos hacen la reservación, se lo podemos guardar el puesto y, bueno, brindarle lo que es esta experiencia. Sí recomendamos que puedan venir entonces a partir del 11 al 14 para que puedan degustar de estos platillos que son precolombinos y que tienen bastante descendencia mestiza. Hay mucha historia, ya lo saben, este es festival y muchísimas gracias, su excelencia, el embajador de Guatemala. Nosotros aquí hemos hecho especiales de los países, precisamente en el marco de la independencia y Guatemala presiento que va a estar en el especial de ají, en donde dedicamos el programa entero a todo y se cocina en los platillos oriundos de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Wendy y Marcela. Y gracias por dejar conocernos un poco el sabor, porque hay sabor. La carne en Guatemala es bien buena. Y el desayuno es el tipo de... Es comida, no es todo nuestro tema. Es nuestro tema. Así que gracias también al Minamar Interconocional. Les esperamos entonces. Así es, gracias, ya lo saben, su excelencia, Pedro Amado Robles, ha estado con nosotros, pues, hablando de estos excelentes cuatro días que tendrán, pues, con comida, señora guatemalteca. Me encanta.